Muy bien. Ahora vamos a contar elefantes. ¿Se acuerdan de esta canción? Y vamos a empezar con uno. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. Ahora vamos con dos elefantes. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. Ahora, ¿cuántos hay? Hay tres. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. ¿Cuántos hay ahora? Ahora, cuatro, cuatro, cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. ¿Cuántos hay ahora? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía. Pero algo pasó, la tela de una araña se empezó a poner bien pesada. Así es que los elefantes se empezaron a caer uno por uno. ¿Contamos juntos? Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Cinco elefantes. Ahora, nuestro siguiente libro es La noche vieja. En la noche vieja puedes pensar del año que ha pasado. Que son muchas cosas. Y decir cuáles cosas cambiar y cuáles cosas hacer. Luego, haces una lista de resoluciones que significan algo para ti. La noche vieja puedes ir a una fiesta y bailar y bailar. Con tu familia y amigos. Puedes estarte despierto hasta muy tarde esperando el final del año viejo. La noche vieja puedes mirar la celebración que es en Times Square. Que es en Nueva York. Y la puedes ver en la televisión. Cuando cae la bola es una gran, es un gran espectáculo que podamos ver. Que dice, Happy New Year. Feliz Año Nuevo. La noche vieja puedes dar la bienvenida al Año Nuevo. Con un hacedor de ruido o dos. Luego, a medianoche, puedes abrazar a la gente que es especial para ti. Y ese es el final. Bueno, les deseo una feliz Navidad. Y un próspero Año Nuevo. Hasta la próxima. Adiós.